Oye, ¿qué te pasa? Despi... Despierte, agente. Ya es tarde. ¿Cómo que tarde? ¿Qué? ¿Se acaba de amanecer? Te agarré. Aparte, agente. ¡Apá, me voy a agarrar! Esto huele igual al malo. Bueno, ¿por dónde andábamos? En que me despertaste. Ah, tienes razón. Prepárese, agente. Hoy comienza su entrenamiento. ¿Para qué? Eso a mí no me hace falta. ¿Pero qué te has creído? Si quieres ser agente, deberás aprender habilidades como... Sí. Como fajarte con una camiseta diabólica. Busca tu placa. ¡Yo! Puedes usar la placa sobre cualquier superficie plana y te llevará a la... cápsula de mando. ¡Mijo! Esto está mejor que el superagente. Sí, sí, sí. Ahora entra. Eh, ¿estás seguro? 100%. ¡AWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOW ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora soy Márgora! ¿Refrézcala? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Samantha! ¡Javier Pablo! ¿Qué? ¿Qué? ¡XP! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me equivoqué de introductor! ¡Equipo 009! ¡Adelante! ¡Pero, ¿qué es esto? ¡Este escenario es lo que debe para desconectar! ¿Y el entrenamiento? ¡Relájense, colegas! ¡Disfruten de Pong! ¡La Atena! ¡Dentro! ¡Bienvenidos al entrenamiento! ¡Bienvenidos al entrenamiento! ¡Bienvenidos al entrenamiento! ¡Recojan sus instrumentos! ¡Y recuerden trabajar en equipo! ¡En equipo! ¡El último es la peste! ¡Jaime! ¡Esto no es una competencia! ¡Tenemos que hacerlo en equipo! ¿Quién lo dice? ¡Un jugador de puzle! ¡Y una niña! ¡Esto es un trabajo para un superagente! Rápido. Introduce una contraseña. Pon algo fácil para empezar. Si quieren ser agentes, no tendrán nada fácil. ¡Estúpido juego! ¡Dejen al maestro! ¡Oh! ¡Qué configuración tan creativa para confundir a un inexperto! ¡No puede ser! ¡Están penetrando el sistema! ¡Mandemos un sentinela! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¿Y ahora qué? ¡Ahora! ¿Lo activamos? ¡Tendremos problemas! a eso llamas una contraseña complicada un niño acaba de hackear de tu sistema ahora verás Leíste las indicaciones ¿Para qué? Yo sé bien cómo usarlas Lee primero ¡No! ¡No abres la puerta! Esto no tiene nada de ciencia Apreta los gatillos y ¡pum! ¡Ya! Así se entrena un agente ¿Quieren probar? Bien, terminamos esto y les deseamos a relajarlo Creo que le di demasiado café ¡Hemos perdido todo el control! El equipo deberá arreglárselas por sí mismo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Apagarlo! Así que es una niña Trataré de hackear su sistema para desconectarlo Sammy y yo lo entretenemos Así tú ganas tiempo y entras a su sistema ¿Entretenerlo cómo? Ya verás ¡Oye! ¡Cara de cafetera! ¡Sí! ¡Contigo, cabeza hueca! ¡Es imposible! ¡No puedo hackear la defensa del robot! ¡Aparatos de basura! No los necesito para ayudar a mis amigos ¡Se activaron! ¿Estás pensando lo mismo que tú? Bien, equipo ¡Terminémoslo! 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 Ahora, Superhacker, sácanos de aquí Oye, eso estuvo fenomenal ¿Cuándo repetimos? ¿Eh? ¡Eh! ¿Y aquí qué pasó? ¡No me lo van a creer! ¡Envía a uno de los nuestros a infiltrarse en Ciudad Cruma! ¿Para qué? ¡Eso es muy peligroso! ¡Para poder regresar a Colinas Sombrías! ¡Tú serás el conejillo de Indias, Bum Bum! ¡Tienes la misión de rescatar al Supremo! ¡Bum! ¡En cualquier lugar puede aparecer otra vez esa entidad! ¡O lo que sea! ¡Te imaginas demostrar que existe un mundo paranormal! ¡Allá está el Magnífico! ¡No! 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 ¡Gracias!